¿Qué pasa si nos golpeó el penal? ¿Qué pasa si nos golpeó el penal? En el primer tiempo creo que el 2 a 0 es el resultado más justo. Después intentamos modificar alguna cosa en el segundo al ver que el partido se había salido un poco de control y la verdad que no tuvimos la solución. ¡Gracias!